Y en este mes de Halloween quiero continuar mostrándoles lo útiles que son las cucharas en el mundo de la belleza. Y ahora les mostraré como lavar nuestras brochas de maquillaje con ayuda de una cucharita. Colocamos jabón en gel en la cuchara y como pueden ver podemos lavarlas a la perfección pues el jabón no se nos escapa y nos permite ver cómo se va todo el maquillaje acumulado en la brocha. Enjuagamos muy bien, escurrimos el exceso de agua y listo. Ponemos a secarlas. Así que la misma cucharita que utilizas para rizarte las pestañas, utilízala para esto. Y yo me despido deseándoles un feliz mes del terror. ¡Feliz Halloween te desea Atmosfera 81! ¡Suscríbete! ¡Bonus! Apaguen los celulares, pues ya inicia el show de Ginger Green. Hoy en el programa, entrevista exclusiva a un hombre que dice ser de otra galaxia. ¡Bienvenidísimo señor alienígena! ¡Hola mundo! Estamos emocionadísimos de tenerlo aquí en mi show. Díganos, ¿cuál es el nombre de su planeta? Andromeda K500. Ese sí es un nombre fuera de órbita. Su aspecto es muy extraño y gracioso. ¿Todos son así en Andromeda K300? Andromeda K500. No 300. Siempre había querido hablar con un alienígena. Díganos, ¿por qué cada vez que muestran una nave espacial en las fotos y videos, siempre aparecen borrosas? Eso es porque somos muy veloces y muchas veces no estamos allí en realidad, solo son ecos en el tiempo. En Andromeda K300. Que no es 300, es 500. ¿Existen los talleres mecánicos de naves espaciales en Andromeda K300? No, somos seres superiores y no necesitamos los talleres mecánicos. Y ya te dije que es Andromeda K500. Pendeja. Usted en verdad es muy gracioso. No estoy siendo gracioso. Ha de ser increíble tener magia. No es magia, son poderes. Bárbaro. ¿Cómo de qué poderes estamos hablando querido alienígena de Júpiter? Nosotros los alienígenas podemos teletransportarnos. Fantástico, ¿puedes transformarte en un unicornio? Estás equivocada, no es transformación, es teletransportación. Maravilloso, yo me transformaría en una bella mariposa. Yo puedo movilizarme donde yo quiera en cuestión de segundos, hasta he sido captado en fotografías, pero eso no me preocupa pues todos creen que son falsas. ¿Hay más alienígenas como tú aquí en la Tierra? Pronto lo sabrán, estamos planeando una gran invasión y personas como tú me dan más motivos para hacerlo. Oh, no sabes lo halagada que me siento. Llegaremos a nuestras naves en el medio de la noche, muchos de ustedes serán llevados a nuestro planeta Andromeda K500 para experimentar con ustedes. Todos los demás serán nuestros fieles esclavos y construirán nuestras nuevas ciudades. Todo esto parece como una película de ficción, lo haces ver muy emocionante. Ja ja ja, créeme, las personas como tú serán los primeros, serán los protagonistas. ¡Qué gran emoción! ¿Y para cuándo será todo eso querido alienígena? El próximo mes estarás acarreando piedras. Estaré preparada para mi próximo protagónico, no puedo esperar. Yo creo que la que vive en otro planeta eres tú, pendeja. Ha sido todo un gusto conversar contigo, permíteme tomarme una fotita contigo querido alienígena. Está bien. Nos vemos en el próximo programa, les saluda con amor la modelo, cantante, actriz y presentadora de este programa Ginger Green Mesos. Te invito a suscribirte a Atmosfera 81.